Esto es lo que tienes que hacer cuando alguien te moleste ¡Hola, tonta! ¿Cómo estás, tonta? ¿Ya te dije que eres tonta? Porque déjame te digo que tú eres la más... Te felicito, yo tenía duda Cuéntame más, continúa ¿En serio me lo jurás? Nadie te preguntó Te felicito, yo tenía duda